Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Wishi y en el vídeo de hoy os muestro los regalitos que traen las revistas para este mes. ¿Os quedéis a ver el vídeo? Hola chicos, acabo de llevar del kiosco de prensa y he comprado alguna revistita y otra he hecho fotos para que veáis el regalo que traen por si os interesa. Así que comencemos. En primer lugar os voy a hablar de la revista InStyle. La revista tiene un precio de 7 euros y de regalo trae un gel para la cara de limpieza facial que está valorado en 15,50. Esta marca no la he probado nunca así que sería la primera vez. Creo que es de uva. Vamos a abrir la revista. Os enseño el regalito. De esta solo me he traído una porque la verdad que es un poquito caro. 7 euros. A pesar de que el regalo vale 15,50. Es tamaño venta. Tiene, dejadme que lo vea bien, 150 mililitros. Creo que es la... Sí, 150 mililitros. Es tamaño venta. Aquí no trae nada más. Y vamos a ver si la revista trae algún regalito. Alguna muestrecita o algo. No. Esto no trae nada. Dirán con el regalito. Tenéis de sobra. No hará nada. Vamos con la siguiente revista. La revista El viene en dos formatos. El pequeño y el grande. El formato pequeño tiene un precio de 2,99 y viene de regalo una máscara. Os dejo una foto. La revista El. La pequeña trae de regalo una mascarilla Liera. Es de esta de Tissou. No la he comprado porque la verdad me parece un poquito caro porque comprar la mascarilla de esta de Tissou aparte es más económica. Pero he querido hacer una foto para que veáis por si os interesa. Eso es lo que trae. La que sí he comprado es la grande. Y he comprado varias. ¿Por qué? Porque trae de regalo la crema... Uy, que se cae. Que es que está aquí Wishi. Trae la crema de The Body Shop. ¿Veis? Esta es la de Coco. El precio es 5,95 y el precio, si no recuerdo mal, si no me corregís, es de 17 euros del regalo. Estas cremas de The Body Shop me encantan y yo las uso. Y antes las comproba en la tienda. Pero de que luego vienen en revista pasa como ritual. Va toda la revista. Os la enseño. Así es como viene. Y vamos a ver que trae la revista. La grande trae aquí el Fashion. El libro de moda para... de esta nueva temporada. Como veis se lleva mucho el rosa. Así que estoy de suerte porque yo he visto mucho de rosa. Y esta, como es de moda, no trae ningún regalito. Ninguna muestra. Y vamos a abrir la otra. La grande. Lo que es revista en sí. Se cae todo. Esta es la revista. Vamos a ver si tiene alguna muestrecita adentro. Va a ser que no, ¿eh? Vamos a mirarlo. Aquí viene algo grande. La vi a ver, pero no viene muestra. No traen nada, ¿eh? Están últimamente... Que no regalan nada. Dicen, con el regalo ya de grande tenéis suficiente. Os enseño las demás. He comprado dos más del tamaño grande. Os enseño esta. Tiene la leche de almendra. De leche de almendra la... La crema corporal. Yo uso todos los días crema corporal. Entonces yo gasto entre uno y dos botes al mes. Que gasto y ya aprovecho cuando vienen en revistas para... Para comprarlo. Porque es que si no sale muy caro. Entonces es una forma de ahorrar. Y os enseño la última vez y la misma revista. No os la voy a abrir porque es que es lo mismo. Os enseño la otra. Esta vez tiene la de Sheep. Que es una especie de mantequilla. ¿Veis? Son todas de Body Shop. Y 17 euros lo que están valoradas. Las cremas de Body Shop yo las recomiendo mucho. Son muy buenas. Lo único que son caras. Vamos con la siguiente revista. La revista Woman trae de regalo la revista Viajar. Una cinta que otra vez ha venido también de la revista. Que es de Don Algodón. Y un esmalte de uña. Os dejo fotos para que la veáis. Esta no la he comprado porque la cinta no le voy a dar provecho. Ha venido en otra revista y al final lo que he hecho es jugar con ella con el gato. Y el esmalte de uña, el color que había, no me gustaba. Así que esa revista no la he comprado. La siguiente que os enseño es la Cosmopolitan. Como habéis visto en la foto, el regalo que trae es una mascarilla para el cabello de Sephora. En otras ocasiones ha venido el mismo regalo. Lo he probado y no me ha gustado la mascarilla. Deja el pelo muy mal. Entonces no la voy a... No la he comprado, obviamente. La revista Telva, pequeña, trae de regalo una mascarilla, como un antifaz, que está valorado en 15 euros. Yo esta no la he comprado porque realmente la máscara no la voy a usar. Eso sería algo para carnaval. Os muestro ahora lo que trae la revista Woman en el formato grande. Os dejo una foto y lo vemos. En mi zona, la revista Woman ha traído varios productos para el cabello. En esta ocasión no lo he comprado porque ahora mismo tengo muchos productos del cabello para gastar. Entonces no lo he comprado. Pero me gusta compartirlo con vosotros por si os interesa. Que sepáis que vienen varios, no solo el champú. Podéis también adquirir la mascarilla. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de dejarme un like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día.